Como es tradición, la modelo alemana Heidi Klum realizó su fiesta de Halloween, y en esta ocasión el disfraz de la celebridad fue de Fiona, la esposa de Shred. A través de sus redes sociales, la modelo y presentadora de Project Runway documentó el paso a paso de su transformación, desde el maquillaje hasta cómo le colocaron las máscaras de ese traje. Pero en este año, la modelo no estuvo sola pues su ogro fue su novio, Tom Kaulitz, integrante de la banda Tokyo Hotel. Ambos se disfrazaron de la pareja de ogros de la película The Dreamworks, en años anteriores en años anteriores Heidi ha sorprendido por sus espectaculares disfraces, aquí algunos de ellos. No dejes de leer, hermanas Kardashian salen a las calles en Tanga, y sus fotos dan la vuelta al mundo. Kylie Jenner luce sexy disfraz de látex para Halloween.